En la provincia resolvimos trabajar toda la semana en la semana de adulto con distintas actividades y lo que se hizo de importante hoy es que se pudieron juntar las tres escuelas de adulto primaria que pudieran trabajar y contar lo que hicieron en el año y los chicos mostrar, los chicos y grandes, el aprendizaje que tuvieron este año. La verdad que es una muestra espectacular, estamos muy contentos y bueno, vos viste recién en las actividades de los chicos y de los grandes musicales que fue una experiencia muy interesante. Inserción laboral e inclusión educativa. Nosotros este año empezamos a trabajar, si bien yo hace poco tiempo que estoy, en un trabajo fuerte de inclusión educativa que lo vamos a continuar el año que viene. Hay muchos ciudadanos que todavía no terminaron la escuela primaria o la escuela secundaria siendo adultos, así que vamos a trabajar fuerte. Por un lado, si por el otro lado la escuela de adultos tiene una de las funciones es incluir en lo educativo, pero también dar herramientas para la inclusión laboral. Y en eso estamos avanzando fuertemente. Mañana tenemos una reunión con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Producción, con Salud, con Especial, para empezar a pensar no solamente cómo trabajo hacia adentro, la salida laboral, sino cómo después ellos tienen alguna posibilidad.